¡Hola! Lo que estás a punto de ver es un stream resubido de mi canal de Twitch, en donde todos los días reacciono a algún anime o alguna película. Si te gustan mis reacciones, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Te gustaría ver alguna reacción sin censura y con audio original? En la descripción te dejo el link de mi Patreon. ¿Pero qué es Patreon? Patreon es una plataforma paga donde vas a poder ver todas mis reacciones a los animes, películas, series con anterioridad. Esto quiere decir que las reacciones se van a subir primero a Patreon y luego a YouTube. Por último, te invito a que te suscribas a mi canal secundario, donde voy a estar subiendo otro tipo de contenido. Ahora sí, que disfrutes la reacción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Aplaudan. Aplaudan porque los van a matar si no. Aplaudan. 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 Uy sí que sí. ¿Señieron cuenta? Oh! Ah! I! Que si que van a subir a ayudarlo, boludo ¿Dó? 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 No hay que pasar a ti. No hay que pasar a ti. ¡Vamos a matar a ti! ¿Tu hijo? ¡Oh, que pasó! ¿Quién te manda? ¡Baba! ¿Qué es eso? ¡No hay que sergonmita! ¡Niclo solo! ¡No te decimos olvidar! ¡No! ¡No! ¡No te decimos de queches! ¡No! ¡No te decimos de que, ¡no! ¡No te decimos de que me 와이! ¡No! 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 ¡No lo recuperaron! ¡No! 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 ¡Paren todo chicos, por favor! No se puede, fue el peor boludo del anime Se puso peor y mejor al mismo tiempo Inexplicable, la verdad No me enteré nada de lo que hicieron las chicas Perdón, pero me quedé totalmente... No sé qué está pasando ya Esta madre No le ha dado 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 La cara de mala No le ha dado Ya viene jugando desde varios capítulos No le ha dado 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 Se fue Oh, me hallo Oh, me hallo Oh, me hallo Cagón Cagón Chao Toma Sigue vivo Buena, eh La música, la música Chantan, chantan, chantan ¿Qué hizo esto? Que locura Fua Chantan 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 ¿Qué Gato Si Gato 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 Marin Gato ¿Quién? Exactamente Tienen enfermedades Tienen heres Tienen heres Un poco Es que... Es que... Es que... Es que... Nooo ¿No? ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡No! Ijichi разгon Dante Silver ¿Wan Miles Mar haberes situado... ... mas ahora si noCER ... ¿Voy a ah... ... el día más de Uruguay... ¡Nos ha llegado ... Sí, 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 sí. ¡Ay, mamá! ¡Qué buen capítulo, locos! Merecen los cinco mates, pero así, boludo, bien puestos. Muy buen capítulo. Tremenda la adrenalina que te hace dar cuando Nami pelea contra el rubiecito ese, boludo. Ya le venía agarrando bronca yo. Le venía agarrando bronca. Cuando salió el elemento de intercambio, cuando había salido ahí, ya me había dado bronca, boludo, porque era... O sea, porque me da... ¡No sé! Le da bronca el personaje. Y ahora que... ¿Cómo es? ¿Que lo mataron? God. Terrible. Muy bueno. Muy, muy buenos. Tengo miedo igual, eh. Mmm... ¡Mira todo eso! 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 ¿Qué buen personaje es hoy? ¿No corre? Vamos a correr Vamos a correr Salí de ahí ¡Qué mierda! Un láser eso Un láser eso Un láser eso No, amigo, va al re fuerte O sea Choraron ¡Para! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué perfeccionó! ¡Qué perfeccionó! ¡La animación! ¡Qué buena que está! ¡Qué perfeccionó! ¡Qué perfeccionó! ¡Qué perfeccionó! ¡Qué perfeccionó! ¡Ay! 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 ¡Qué perfeccionó! ¡Ay! 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 ¿Qué tensión? ¡Qué tensión! ¡Ahhh! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué?